nuevo vídeo señores en el canal arrancamos ahora con los players y ratings y con la face de los jugadores de la bundesliga arrancamos con el dormo un dormo que tiene cuatro kits cuatro kits y cuatro camisetas dentro del juego al canxi que sigue sin su cari pela lo tenemos a bellingham bueno hay diferentes jugadores y ratings el dormo en esta bundesliga tenemos a rural aquí en los pibes del dormo en el cual el valor más alto del dormón se lo va a llevar sancho con 87 87 para sancho 86 para jamás 85 para burke 85 rice así pasamos del dormo vamos a al momento con sommer 86 siendo uno casi de los mejores arqueros de la bundesliga sacaría el suizo con 83 turán 80 plea 80 pasa si el monglet apache en bolo el suizo 78 en el equipo del borussia pasamos a un equipo más después de ver a sommer con 86 pasamos a friburgo el equipo que no tiene estadio todavía en el juego pero esta temporada va a inaugurar la remodelación que estaba haciendo el estadio nuevo que estaba haciendo así que seguramente en fifa 22 tendremos el nuevo estadio del friburgo y tenemos varias caras también nuevas en esta edición del friburgo así que va a estar un poquito más completo en este 21 y con el 22 seguramente con el nuevo estadio va a estar más completo aún y pasamos del friburgo de la bundesliga y fue el salai 78 hunter y pasamos al colonia con joven con 77 héctor 77 puntuaciones bastante bajas del equipo de colonia viene medio medio 71 para clemens y así va pasando el colonia pasamos del colonia a otro equipo de la bundesliga vamos al bayern 04 leverkusen al leverkusen con radic y filanes fines con 83 en el arco 83 para el chileno aránguisi capitán de leverkusen de mirbay con 80 el turco el arabia 82 ya había 81 chic que valor que usen 78 hasta 79 cuando el 77 al área 77 baili y jamalquín 80 los jugadores del leverkusen tenemos a gpa como la nueva face dentro del juego estaba en la beta pero tenemos en el final 75 así pasa el leverkusen 04 el bayern 04 el bayern leverkusen pasamos al chalke farman 77 rudy kabbak diferentes jugadores mascar el 79 del chalke 04 en este fifa 21 sane 79 ser dar 78 de las valoraciones más altas del chalke 04 en este fifa 21 pasamos al stuttgart con cobel anton en massimo endo mangalá con un nuevo update de la face con gonzález 75 churlinok vat stuber que sigue con la face vieja Y así llega el Stuttgart En FIFA 21 En esta Bundesliga Con la valoración más alta Que tiene 75 75 la más alta Ahí está Pablenka En 82 en el arco Si no me equivoco El arquero checo 82 en lugar del Bremen 76 Gabriel Slesic Habrá un mayor 82 Lo tenemos a Chong El ex Manchester United Rajika 79 No llega Rajika Que seguramente debe ser el que tendría que estar ahí A la par de Pablenka Como los jugadores más importantes De este de Verde Bremen Con 79 Nueva face Rajika El Kosovo El Kosovés El Kosovo Kosaco Bueno, eso mismo 79 Friado 70 Vittencourt 77 Toprak el turco 76 Y así pasa el verde Bremenko Capitán 75 Moisander Pablenka 82 El de Arminia 75 Ortega Vanderhorn Con 73 74 Pietrel Pocos escaneos En el Arminia Pocos escaneos Pocos escaneos Pocos escaneos Berends Y así pasa el Arminia En este FIFA 21 73 Walsgamer Punto más alto De la Arminia Si no me equivoco Kloss Con 76 El Hertha de Berlín Zbolo Con 79 Pekarik 75 Boyata 77 Los jugadores El Hertha de Berlín 78 Cuña Luquevacchio 77 Piatek El Polaco 78 Alex Milan Ahora Hertha de Berlín Hertha de Berlín Córdoba 78 Los jugadores Del Hertha En FIFA 21 Para la Bundesliga Estamos viendo Todos los equipos Todas las caras Todas las estadísticas Los overall totales De los jugadores Para ver los puntos altos De cada equipo Piatek 78 Cuña 78 En esta última actualización Del día de hoy Main Arrancamos con el Main 05 Con Centner 75 Chuste 74 75 Brozinski Malong 76 Latza 74 Betus 76 Quasson El sueco 76 Mateta 76 75 Aarón Creo que como 76 Va a ser el punto más alto De este Main Mainz 05 05 Para la Bundesliga En FIFA 21 Camisetas Kappa Marca Kappa De Mainz Tenemos Tenemos a Mateta Quasson Boitius Malong Con 76 Pasamos al Vosburgo Con Castells 83 Klaus 74 Klaus 74 La Croix 67 Kilapocky Con cara nueva Nueva face En FIFA 21 Kio Lovic 78 Ruslong 80 76 Jagler 79 Arnold Stephen Brecalo 76 Mehmedi 76 Wehorse 81 De las valoraciones más altas De este Wolfsburgo Mbavu Mbavu tenía que tener cara No la tiene El jugador suizo De la selección de Suiza Es una de las caras que falta En este FIFA 21 Tendría que estar Mbavu Además de ser uno de los puntos altos De este Wolfsburg Pasamos a Así Castell 83 En el Frankfurt Contra 83 Abraham 76 Hasebe El japonés 76 80 Para Intrager Tenemos punto alto Kostik Punto alto El arquero 76 Camadas 78 Dust Andres Silva 79 Zuber Indica Jugadores Del Heindracht Frankfurt Wilhelm 77 73 Falete Y así pasamos Un equipo más de la Bundesliga Con los puntos altos del Frankfurt En 83 Kostik Y 83 Trap Union Berlin Uno de los equipos que suma estadio En este FIFA 21 Junto con el Padre Que están ahora Se fue al descenso la temporada pasada Está en la Bundesliga 2 76 75 Krimel 81 Cruce 70 Promo Los jugadores Del Union Berlin Lindo equipo Para hacer un modo carrera El Berlin Armarse a poquito Mantener la categoría E ir por más En la Bundesliga O el Padre Burn Ascenderlo En la segunda división Tenés el estadio Arrancar otra vez de abajo Es un buen Un buen modo carrera O bajarlo El Padre Por una tercera Y hacer la hazaña Que hizo Que tuvo 3 ascensos 3 ascensos consecutivos Si no me equivoco Con el ascenso que tuvo El año pasado Bueno 76 81 Cruz El 81 De Union Berlin Y así pasamos señores De Union Berlin Al Hoffenheim Baumann 82 82 Para Kramaric El Croata Gasinovic 73 Posh 75 El Hoffenheim Que Bueno La Bundesliga Tendría que escanear Un poquito más Está un poco desactualizada Muchos equipos Sin Face Se ve que actualizaron Que estuvieron escaneando Hace un par de años Y después Estuvieron haciendo Un par de escaneos Esporádicos Es hora de que se peguen Otra vueltita Por Alemania Muchachos Con las cámaras Actualizar un par de equipos Pasamos con Baumann 82 Ausburgo 77 En el arco Kikivix Caliguri Con 77 Vargas 74 78 Niederlechner Hensen 71 Lowen 73 Ocforgotze Blenays Jinsson Hong 71 Shiver Dos jugadores Del Asburgo Camiseta Nike Esta temporada Del Asburgo Creo que ya estamos Casi Completando La Bundesliga Si no es que la completamos Udo Que hay 75 Y así pasa El Asburgo Y queda El Red Bull El Red Bull No El Leipzig Y el Bayern Vamos con el arquero El Húngaro Velaxi 85 Klosterman Upamecano 79 Halstenberg 82 Angelini 80 Leinberg Nueva Face Savitzer 83 Con Face Savitzer Un Kunku Que lo seguimos Con genérico Posen 78 Linda Face Que tiene Campbell 81 Musquile 80 79 Erwan Henrich Martínez Forsberg Lukman Aidara Konate Dos caritas nuevas En este Leipzig Para FIFA 21 Paso así El Leipzig Y cerramos Con el campeón De Europa Con el último Campeón de Europa De la Champions Y de la Supercopa De Europa Con Neuer El mejor Arquero De la Bundesliga Pavard Boateng Alaba Devis Kimmich Goretzka Nabri Sané Müller Lewandowski Siendo un jugador Si no me equivoco Con mejor valoración De la Bundesliga Y muy buena Face Muy buena Caripela Muy buen escaneo En su momento Zule Hernández El ex arquero Del Schalke Coman 84 Guizanz Se suma Con Nueva Face Kouzzi Se suma Con Face Fein Y Ulreich Con 78 Así llegamos Señores Con el Bayern Uno Un equipo más En esta Bundesliga Que se suma En estos equipos Que estuvimos viendo En el día de hoy La Bundesliga Completa Viendo las valoraciones Y las caras De todos los jugadores De la Bundesliga En este FIFA 21 No señales No olviden dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Si tienen algo que decir Lo dejan en los comentarios Les mando un abrazo grande Suscríbanse Activen la campanita Vamos a estar haciendo Mucho más contenido De FIFA 21 Chau